Buenas noches. Nos encontramos en el estudio con un personaje que nunca ha dado una entrevista antes. Todos los canales intentaron tener la exclusiva, pero como siempre, P.I. se quedó con ella. Ella es polémica desde su aparición. Algunos la quieren, otros la odian. Es incisiva, para algunos es ridícula. Ella es la yegua de Maipú. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches y buenas noches a todos en sus casas. Gracias por la invitación, Totito. Ya tengo entendido que tú te llamas Julieta. Sí, yo me llamo Julieta y soy una yegua coqueta. Vivo en un parque bonito y juego con mis amiguitos. Mi mami me puso así. Bueno. Y tú nos pediste venir para acá porque quieres hablar de tu verdad. Sí, lo que pasa es que le quiero pedir a todos en sus casas y a ti también, Totito, que porfa dejen de relacionarme con mi mamá porque somos completamente distintas. Por ejemplo, mi mamá es así y yo soy así. Mi mamá está así y yo soy así. Mi mamá está así y yo soy así. Así, 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 así. ¿Cachai? ¿Tú estás enojada con ella? No, 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 no enojada, pero igual me quiero emancipar. Lo que pasa a todos en sus casas y a ti, Totito, que a mi mamá las fueron y quedó pica, pica, ¿cachai? Y se llevó todo. Oye, le faltó llevarse hasta el water. Sí. Entonces, como que ella es como así, como... Y yo, no sé, yo soy de otra forma. Yo como que soy más low-perfil, ¿cachai? Como que no me gusta mucho llamar la atención. Ya, si está cansada, puede tomar agua y hay un vaso de agua. Ay, gracias. De ahí, un poquito más allá. Gracias, te pasa aquí. Gracias. ¿Cómo te llevas con tu mamá? O sea, me llevo bien, lo que pasa, pero es que ella es intensa. Como te decía, ahora último le dieron los tururos y se llevó hasta la taza del water de la Múnica, ¿cachai? Y yo no, yo soy distinta. Soy más bajo perfil a todo esto. A la gente que está en sus casas, sigan mi cuenta de TikTok porque subí un challenge que se llama Yo soy bajo perfil y no me gusta llamar la atención. Y etiquéteme, por fa. Ok. Ya. Se nota que eres súper distinta a tu mamá. La cagaste. Súper. Somos pueblos opuestos. Sí, la cagaron. Ya. ¿Y cómo te llevas con tu papá? Ay, la verdad es que lo conozco súper poco porque yo cuando salgo a pastar es tempranito y mi papi se levanta más tarde. Pero una vez se subió encima mío en un evento con el que me llevo súper bien, es con mi tata. Como que él me enseñó esto de ser bajo perfil, ¿cachai? Y ahora yo lo estoy ayudando con los TikTok de su campaña. Un beso, tata, vaya a perder. Allí le pusimos un poquito de pasto por si quiere comer. Es que estoy haciendo una dieta keto, entonces como que no puedo comer a deshora. Ah, ya. Ahí es un picadillo. Le quedó ahí en el... Ya. Oye, Julieta, y si logras emanciparte, ¿qué te gustaría hacer? Ay, tengo tantas ideas. No sé, se me ocurrió como... Por ejemplo, no sé si acá en este canal necesitan, pero me gustaría tener un matinal que se llame Renace con la Yegua. Y la música sería así como... Un, dos, tres, y... Renace con la yegua, renace con la yegua, renace con la yegua, la yegua, renace, renace con la yegua. Eso. Y también, por ejemplo, había pensado en mi mamá como que dejó como 80 millones de peluches en una bodega, entonces le quería pedir que me los regalara para yo ser una pyme en Instagram. Ya. Y eso. Se le cayó el gorro. Ay. Se lo pasó. Se lo pasó. Gracias. Perdón. Perdón. ¿Y cómo te pueden contactar? Pucha, es que yo soy súper bajo perfil, pero si alguien me quiere contactar, por ejemplo, si quieren que yo haga, no sé, un comercial de champú o de pasta de dientes, algo low perfil, me encuentran en TikTok como juli-layegua, en Instagram estoy como arroba-layegua-julieta, también se pueden meter a mi canal de YouTube que se llama No Soy Como Mi Mamá, somos polos opuestos, y si no, se pueden meter en mi página web que se llama www.layeguajulieta de Maipu, es la más hermosa, no soycomomimama.cl, y pueden votar por la yegua más linda de la comuna, y como yo soy la única yegua, voy a ganar. Eso, bajo perfil siempre. Gracias. Muchas gracias, eso es todo. Todo, corta el agua. Se le cayó el... ¿Te ayudo? No, no te preocupes.